Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos lesa pero nos amamos, ya y vamos Ah, ah, qué pena me daría, no tenerte mi vida, vida mía mami Ah, ah, peleamos, nos arreglamos No tenerte mi vida, vida mami No tenerte mi vida, vida mami No tenerte mi vida, vida mami No tenerte mi vida, vida mami